himno nacional mexicano en do mayor versión simplificada tutorial la escala de do mayor do re mi fa so la si do son notas blancas notas naturales entonces la melodía sería do mi sol 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 la si do sol y el primer inciso mi mi re mi mi fa sol sol mi re do segundo inciso son cuatro incisos en cada frase do do si si bemol si si la bemol la la sol do cuarto inciso la si do mi fa sol fa mi re do entonces vamos otra vez del principio do mi sol 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 la si do sol siguiente inciso mi mi re mi mi fa sol sol mi re do siguiente do do si si bemol si si la la bemol la la sol do último inciso la si do mi fa sol fa mi re do y un este y una frase digamos agregada mi sol do 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 re mi re do 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 mi la sol fa mi re do una especie de coda de la primera frase osea coda en italiano en español seria cola no? es una colita una algo adicional una frase adicional son frases cuadradas de cuatro incisos El primer inciso se acompaña con do Do, mi, sol, 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 así, do, sol Do mayor que es do, mi, sol, do, mi, sol Entonces, otra vez, primero inciso Inciso A Do, mi, sol, 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 así, do, sol Segundo inciso, mi, mi, re Y aquí estoy haciendo un sol 7 con la izquierda El sol 7 es sol, si, re, fa Estoy haciendo una inversión Re, fa, sol, si Mi, mi, re, mi, mi, fa, sol, sol Y regreso a do Mi, re, do Se Do, do, si, 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 la, la, bemol, la, la, sol, do Me voy otra vez Do, do, si, si, bemol, si, si, la, natural, la, bemol, la, la, sol, do Bueno, este tercer inciso Lleva estos acordos Mi, mi, sol, sostenido, si Cuando toco si Cuando toco si, cuando toco si, bemol, paso a sol, menor Sol, si, bemol, re Cuando toco la, o la derecha Hago el re mayor, re, fa, sostenido, la Y cuando toco la, bemol Hago fa, menor Fa, la, bemol, do Y regreso a do Ahí va otra vez Mi, con la izquierda Sol menor Re Fa, menor Fa, menor Pero Do mayor Si Volvemos a hacer do La, si, do En el último inciso En el último inciso El inciso A, b, c, d, e, e Sol La, si, do Acorde de do Mi, fa, sol Acorde de do Fa, mi, re, do Y regresamos a do Coda De esa primera frase Mi, sol, do, 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 do Do, re, mi Aquí en mi Hago el acorde de mi mayor Mi, sol Y luego en la nota de do Hago el acorde de la menor Que es la, do, mi Estoy haciendo la inversión Mi, la, do Mi mayor Do Sol siete Y con la izquierda Bien Voy a repetir la primera frase Diciendo las notas Primero Do, mi, sol Sol, sol, sol Sol, la, si, do Sol Mi, mi, re Mi, mi, fa Sol, sol, mi, re, do Do, do, si Si, si, si La, 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 sol Do La, si, do Mi, fa, sol Fa, mi, re, do Mi, sol, do Do, do, do Do, re, mi Re, do Do, do, do Mi, la, sol Fa, mi, re, do Ahora voy a decir los acordes Do mayor Sol siete Otra vez do Mi Sol menor Re Fa menor Do 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 Y aquí Hago un acorde disminuido Do, mi, re, fa Succedido La Do, mi, re, do Succedido La Do mayor Sol siete Nuevamente do Mi siete Mi mayor Sol Sol Succedido La menor Do Do Sol siete Sol siete Y las nutas son Sol 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 Re do si la si do Sol Mi Sol Sol Fa 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 La la Sol si la Sol Fa Mi Sol 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 Sol, Re, Do, Si, La, Si, Do, Sol, Mi, Re, Do, Si, Do, Si, Si Bemol, Si, Si, Re, Do, La, Sol. Ok, entonces solamente dije las notas de la melodía, o sea, la mano derecha. Nuevamente, notas de la melodía, la mano derecha. Sol, 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 Re, Do, Si, La, Si, Do, Sol, Mi, Sol, Sol, Fa, Fa, La, La, Sol, Si, La, Sol, Fa, Mi, Sol, 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 Re, Do, Si, La, Si, Do, Sol, Mi, Re, Do, Si, Do, Si, 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 Re. O sea, primero Si, Bemol, Novo, Si, Natural, Re, Do, La, Sol. Ok, ahora los acordes. Acorde de Sol mayor, Sol 7, perdón. Do mayor. Sol 7, Do mayor, Sol 7, y Do mayor. O sea, que está jugando con Sol 7 y Do mayor. Ahí va otra vez. Y aquí cambia un poquito. Si, Do, Si, Si, Bemol, Si. Si, hago un Sol mayor. Sol, Re, Sol, Si. Ya le quito el Fa porque va a ser Sol mayor. Re 7, Re, Fa sostenido, La, Do. Y Sol 7. En esta partecita. Si, Do, Si, 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 Re, Do, La, Do. Lleva Sol, Re, Sol 7. Ahí va. Sol, Re 7, y Sol 7. Voy a hacer un repaso de todo pero al final. Vamos a lo siguiente. Cambiamos a la tonalidad de Mi Bemol. La escala de Mi Bemol. Mi Bemol, Fa, Sol, La Bemol, Si Bemol, Do, Re, Mi. Entonces cambiamos a esta escala. Si yo digo Si, me estoy refiriendo al Si Bemol. Si digo La, me estoy refiriendo a La Bemol. Y si digo Mi, me estoy refiriendo a Mi Bemol. O sea, no voy a decir Mi Bemol, no voy a decir Si Bemol, no voy a decir La Bemol. Ya sabemos que estamos en Mi Bemol. Por lo tanto, el Mi es Bemol, el La es Bemol y el Si es Bemol. Todos los demás son notas naturales. Fa natural, Sol natural, Do natural, Re natural. Entonces dice la melodía. Sol, 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 La, Si, Mi. Sol, Si, Si, La, La, Do, Do, Si, Re, Go, Si, La, Sol. Sol, Sol, La, Sol, 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 La, Sol, Sol, Do, Re, Mi. Do, 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 Mi, 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 Fa, Mi, Fa, Sol. Aquí si digo Si natural porque debería ser Si Bemol, Si natural. Si, Do, Re, Mi, Do, Si, Do, Re, Do, La, Sol. Entonces eso se acompaña con los acordes de Mi Bemol. Mi Bemol estoy haciendo Mi Bemol, Sol, Si Bemol. Y repito el Mi Bemol. Y hago Si Bemol. Siste que su posición fundamental sería Si Bemol, Re, Fa, La Bemol. Pero estoy haciendo la inversión de Fa, La Bemol, Si Bemol, Re. Mi Bemol, Mi Bemol, Si, estoy jugando con estos acordes. Pues ahí va. Paso Si Bemol. Otra vez Mi Bemol. Do menor. はい. Do menor. Do menor. Sol7. Do menor. D7. Y Sol7. Otra vez. Aquí estoy haciendo Mi Bemol. Y estoy haciendo Si bemol, regreso a mi bemol Y aquí hago Sol 7 Re, Fa, Sol 7 Do menor, Do, Mi bemol, Sol Y aquí hago La bemol La bemol es La bemol, Do, Mi bemol Pero estoy haciendo la inversión Mi bemol, La bemol, Do Sol 7 con la izquierda Do menor Re 7 Y Sol 7 Ok, nuevamente Empiezo Sol, Sol, Sol Y ahí cambio a Mi bemol Si bemol Cambio a Mi bemol Sol 7 Do menor Do menor La bemol Sol 7 Do menor Re 7 Y Sol 7 Y se repite desde el principio Y ahí termina Pero se repite desde el principio Y termina en esa partecita Con la cola Voy a hacer el repaso Entonces Voy a decir los acordes Las notas ya las dije También ya dije los acordes Pero para ir identificando En qué parte de la melodía Se meten los acordes Do mayor Do mayor Sol 7 Sol 7 Do mayor Do mayor Sol menor Re mayor Fa menor Do Do disminuido Do Sol 7 Sol 7 Do mayor Mi 7 La menor Do mayor Sol 7 Sol 7 Do mayor Sol 7 Do mayor Sol 7 Do mayor Sol Re 7 Y Sol 7 Mi bemol Si 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 bemol Do Sol chiste Do mayor Mi Sol menor Tre Fa menor Do Do disminuido Do Coda Mi7 La menor Do mayor Do7 Mi canal se llama Tutoriales Breves